Esta humilde canción Todo lo que puedo Es una canción más Donde digo que te quiero Aunque casi no lo expreso Sabes bien que soy sincero Para empezar papá Voy a soltar los sentimientos De los que traigo a todo Muy dentro de mi pecho No sé cómo explicar Todo lo que traigo dentro Es por eso que estas letras Van con cariño y respeto Gracias por ser un ejemplo a seguir Aunque no lo comprendía Ahora todo lo entendí Ayudarme en la vida Era todo lo que quería Y gracias a sus consejos Su hijo sigue todavía Doy gracias al destino Porque usted Sea mi padre en esta vida Hasta el día de hoy Gracias a Dios está conmigo Le pido mucho a mi Dios Lo dejé otro ratito Un ejemplo a seguir Para mí y mis hermanos Nuevamente se lo digo Nuevamente se lo digo Para que le quede claro Gracias por ser un ejemplo a seguir Aunque no lo entendí Aunque no lo entendí Ahora todo lo entendí Ayudarme en la vida Ayudarme en la vida Ayudarme en la vida Era todo lo que quería Y gracias a sus consejos Su hijo sigue todavía Doy gracias al destino Porque usted Sea mi padre en esta vida Y gracias a suscríbete No lo encontré No lo escuché Y luego Gracias.